Puede ser rápido. La importancia del caso es algo que la Corte Suprema en casos de este nivel siempre toman importancia y puede ser dentro de uno, dos, tres días que se llega a la Corte Suprema para por lo menos empezar el proceso. Después de eso, obviamente, la Corte Suprema da las órdenes para que los dos lados empiecen a presentar los documentos, los argumentos en papel, y entonces hacer decisiones si tienen que haber argumentos en persona o como se hizo en California por teléfono. Abogado, me gustaría ahondar un poco más en lo que ya nos comentaba Juan Carlos López, que es el hecho de que la Corte de Apelaciones del 9º Distrito no emitió un fallo sobre la constitucionalidad del decreto de Trump, sino la decisión de lo que había emitido un juez federal. Quiero que nos explique judicialmente qué significa esto y cuál es el peso, cuál es la importancia de este fallo. Judicialmente la decisión fue pequeña. La decisión fue, vamos a dejar que este caso regrese a la Corte de Judge Robart. Pero en los argumentos, en la decisión, que son 29 páginas de la decisión de la Corte de Apelación, se hablaron de muchos de los temas de la Constitución, religión, el poder de un Estado traer este caso, el poder del Ejecutivo para dar la orden. Así que aunque fue una decisión muy pequeña, que es regresar el caso al juez que dio esta orden y empezó esto, ya los argumentos se han avanzado mucho. ¿Hasta qué nivel y qué más se necesita? A lo mejor la Corte Suprema va a decidir eso. Ahogado, nos decía que podría pasar poco tiempo antes de que escuche este caso a la Suprema Corte de Justicia, pero si no me equivoco, históricamente la Suprema Corte quiere que los casos se ventilen todos los argumentos en pro y en contra. En otras palabras, para ponerlo en términos laicos, cuando llega un caso a la Suprema Corte de Justicia ya está lavado y planchado, ¿no? Eso es algo que se habló durante los argumentos con la Corte de Apelación, porque cuando entra una persona y pide la orden inicial, como hicieron aquí el Estado de Washington, no hay mucha evidencia. Acuérdate, cuando entró el Estado de Washington había unas declaraciones de unas compañías soportando esto. Pero ahora que fue a la Corte de Apelación, pues entonces hay más evidencia, hay más documentos, hay más soporte para los dos lados. Bueno, la cosa interesante, como digo, es que este caso se ha avanzado en el lado de la evidencia, de los argumentos, mucho más rápido que en el lado del proceso, que es nada más que esta orden y vamos a ver lo que viene después. Pero la Corte Suprema, como el gobierno, el Ejecutivo aquí, lo que estaba pidiendo es vamos a hacer la decisión más grande, pero fallaron en eso. Abogado, algo que me llama mucho a mí la atención sobre este caso es que esencialmente estamos hablando de los derechos de personas que están fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, es decir, personas que no necesariamente son ciudadanos de los Estados Unidos, que puede ser que tengan visa, puede ser que tengan autorización para estar en el país, pero que no necesariamente son ciudadanos de este país. ¿Se trató en este fallo de la Corte de Apelaciones del noveno distrito sobre los derechos de estas personas y sobre si la Constitución de Estados Unidos se extiende a personas que no son ciudadanos de este país? No llegaron al punto de decir que una persona fuera del país tiene derecho constitucional, porque no pueden, no tienen eso. Pero hablaron, la Corte de Apelación, hablaron de todos los temas dentro de la Constitución que precluyen acciones que tienen que ver con religión, dando preferencia a una religión sobre otra religión, el proceso de una persona pelear una decisión del gobierno, no, por ejemplo, una persona que llega al aeropuerto y lo detienen, esa persona tiene el derecho de tener abogado, esa persona tiene el derecho de pelear lo que está pasando. Así que, no llegando hasta ese punto, pero hablándolo en esta opinión larga, lo hablaron. Ahora, abogado, quizá parezca una pregunta tonta, pero ¿esto significa que vamos a regresar al estatus de lo que estaba pasando antes de que se emitiera el decreto? Es decir, las personas que tenían visa, un permiso para entrar de Estados Unidos, de estos siete países de mayoría musulmana, ¿van a poder entrar sin ningún problema? Sí, exacto. Estamos en esa posición. Y es un punto importante porque las cortes, en hacer las decisiones, en hacer estas decisiones preliminarias en un caso, no le gustan que vaya a haber problemas, no le gusta que vaya a haber confusión. Le gustan parar un daño, si pueden ver un daño inmediato, pero en este caso ya la corte hizo eso, regresó al estatus quo antes del decreto y ahí se queda hasta que otra corte, la Corte Suprema, haga una decisión. Y ya para terminar, abogado, la última pregunta, ¿tiene que ver esto con la necesidad de que el Poder Judicial establezca que no se le puede dar preferencia a una religión sobre la otra? ¿Ese es el fondo de este caso o no necesariamente? Es uno de los temas, pero yo creo que el tema más grande aquí, el tema que el Departamento de Justicia estaba tratando de argumentar era el poder del Ejecutivo, el poder de un presidente que lo tiene debajo de la ley para controlar el proceso migratorio. No presentaron lo que los jueces estaban pidiendo, en este punto era la seguridad nacional. Y yo creo que ese tema es el tema más grande aquí. Tanto como esta opinión niega lo que hizo el presidente Trump, también se puede usar como una guía para que el presidente, para la administración, entonces se sienten otra vez para decir, bueno, vamos a reorganizar esto, vamos a escribir esto otra vez, vamos a ponerlo en una posición que no vamos a tener este problema. ¡Gracias!